¿Qué es el Capitán? Es la parte más fuerte de esta tormenta, que son la velocidad del viento suroeste a 40 kilómetros por hora, tenemos la temperatura media que va a estar para ese horario de entre 16 y 18 centígrados y lo que se prevé, muy importante, es que un valor de agua que va a caer sobre la ciudad es de entre 20 y 30 milímetros entre las 15 y las 18. De todas maneras, después, cerca de la noche también va a continuar la lluvia. La lluvia se prevé que va a continuar sobre la noche porque el tope nuboso que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y llovinas durante toda la noche. Bueno, una importante cantidad de agua ya caída, se estima 50 milímetros. Sí, se estima 50 milímetros como mínimo o más también el Servicio Meteorológico de una alerta de 100 milímetros en el transcurso desde este momento hasta el día de mañana. Se pensaba que en horas de la tarde iba a cortar la lluvia, iba a parar, pero bueno, el pronóstico ahora extiende. Sí, exactamente como usted dice, el pronóstico se extendió, ha cambiado por los vientos oriundos en la zona y se prevé llovizno durante la tarde también. Antes no se prevía, pero se prevé llovizno. Gracias por ver el día.